Hola, soy Sara Avilá, senadora del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem y en Marea. Ajed Tamimi es una niña palestina de 17 años que fue detenida por las autoridades israelíes el pasado diciembre y que a día de hoy sigue todavía en prisión. Su delito, haber defendido su propio hogar de la destrucción y de la ocupación del ejército israelí. Israel viola sistemáticamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas desde 1948 con total impunidad, a pesar de las denuncias de las organizaciones internacionales y de las ONG. Ante tal brutalidad, nuestro grupo en el Senado presentó una iniciativa instando al Gobierno a reclamar a las autoridades israelíes la liberación inmediata de todos los menores que hoy en día se encuentran en prisión, exigir al Gobierno de Israel que cumpla con la Convención de los Derechos del Niño y que ratifique los distintos tratados internacionales de derechos humanos. Gracias a esta iniciativa, el Senado aprobó que Israel cumpla con el examen periódico universal de 2018. Este es un ejemplo de vulneración de los derechos humanos a nivel internacional, pero también estamos trabajando para defender los defensores de derechos humanos en Guatemala y en Honduras, para que se respeten los derechos de los pueblos en el Sáhara y en Kurdistán y para que la comunidad internacional encuentre una solución dialogada y pacífica para el conflicto de Siria.